Siempre es muy satisfactorio trabajar así de manera coordinada y articulada, realizar un trabajo en equipo en esta oportunidad con la Regional Este. En el caso de la Regional Capital vamos a trabajar desde Villa 9 de Julio, todo lo que es Costanera, siguiendo las márgenes del río, hasta jurisdicción de Comisaría Cuarta, San Cayetán. La Regional Este lo va a hacer desde Alderete hasta Lastenia, entonces vamos a transitar con el operativo toda esa franja de manera de realizar la prevención y aplicar cualquier tipo de delito, código penal, ley de narcomenudeo, vamos a instalar controles de tránsito. Es un trabajo en equipo que venimos desarrollando ya desde el comienzo del mes de noviembre y vamos a continuar para que los tucumanos estén tranquilos en este mes de la fiesta. Seguimos las instrucciones que nos imparten el señor Ministro de Seguridad en lo que respecta a este trabajo articulado. Es un trabajo que se compone más que nada de un cerramiento, de un bloque de trabajo. Es respetar el pedido del señor Gobernador en lo que respecta a la prevención, en que la policía esté en la calle, en que la policía sea vista por los barrios populares y por las ciudades. Entonces justamente esta respuesta, este trabajo en forma articulada tiene esa misión. Dando comienzo ya lo que va a ser el operativo Cerrojo que está llevando adelante la Regional Este con la Regional Capital, en donde son más de 100 vehículos que van a participar en los distintos recorridos por los distintos barrios de Ciudad Banda y Río Salí, en donde también con ayuda de la Secretaría de Seguridad, nuestros vigiles y obviamente nuestras herramientas, vamos a ponernos a disposición para prevenir el delito, para hacer los controles correspondientes a los transeútes. Entonces en esto pedirle a la ciudadanía que trate de cumplimentar con la documentación al día de cada uno de sus vehículos, que cumpla con las normas de tránsito para evitar cualquier tipo de problemática y obviamente que esto lo hacemos para el cuidado de todos los tucumanos y tucumanas.